Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y lo verás y atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá y por la plaza lo encontrarás Desde el otro lado del mostrante está el bodeguero y el cha-cha-cha Vete a la esquina y lo verás y atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá y por la plaza lo encontrarás Desde el otro lado del mostrante está el bodeguero y el cha-cha-cha-cha Vete a la esquina y lo verás y atento siempre te servirá ¿Qué sucede por qué tan contento está? yo creo que es consecuencia de los que no va a estar en el perro para el cobre, para que la joder se vea y siempre hay frijoles, papayaquil, para que se move ¡Gracias! 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 ¡Gracias!